Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, aquí os presento mi once Adamoab, aquí hay un dominio en Villash. Bueno, tengo que decir que esta web no es de las mías que me... ¡Ah, Dios mío, me han cegado! ¡No, si soy virgen, no quiero más... Vale, es que... olvidar esto. Bueno, tengo que decir que no es de las... de mis preferidas, ya que yo siempre estoy diciendo que me muevo mucho, que no campeo, que no sé qué. Bueno, este tengo que decir que... a ver, no es campear, campear, es esperan en su respawn. Pero que sí, que estaba campeando donde ellos nacían y ya que si nacen allí y me salen por delante, pues ¿para qué no matarlos? Pues básicamente, pues ahí si me salía bien, pues mira, por eso. Lo que... no sé si habéis notado algo raro, porque yo siempre en mis MOABs empiezo muriendo y en esta ya he empezado directamente, chicos. Así es, me la saqué nada más empezar la partida, ahí pim pam, en cinco minutillos. Y claro, como siempre, luego cuando me maten ya por primera vez, pues entonces ya corto la MOAB, porque ¿para qué? O sea, si hubiera sido una doble MOAB, pues entonces la seguíais viendo, pero como me saqué una, pues ¿para qué? A ver, que este estoy de equipo... ¡Oh, de Willyrex! ¡Ah, Dios mío! Venga, falso, tira para allá. Tira para allá, no, tira para atrás. Pues eso, como aún solamente me puedo sacar una por partida, no soy tan pro, no soy ahí, porque yo soy como un maldito globo. O sea, yo cuando me saco la MOAB, si me la saco, pues me deshincho de tal forma que es que me mata hasta una rata que hay por aquí del mapa, ¿sabes lo que debes decir? O sea, soy algo impresionante. Pues por aquí, chicos, por aquí es más o menos por donde me estoy moviendo casi todo el rato en esta partida. En algún momento que, yo que sé, alguna ruta de estas ahí, no sé, para activar bien el GPS, pero yo que sé. Pero casi todo el rato estoy por aquí. ¿Por qué? Porque aquí es donde nacen, o sea, por ahí es donde salen, por aquí también salen, y siempre estoy cubriendo estas dos zonas, básicamente. Lo raro es que no me salen por detrás, que normalmente alguien suele nacer por detrás tuyo y te mata, pero por suerte en esta partida, se alinearon los planetas y nadie me salió por detrás y nos mató, básicamente. ¿Tengo sangre en el dedo? Ya sé que no tiene nada que ver con el gameplay, pero es que me sale sangre, me duele, y por eso lo comento, ¿sabes? Ahí está. Bueno, también tengo que comentar que os voy a presentar un poquillo de spoiler. La doceava MOAB, esta es la onceava. ¡Oh, Dios mío! Esta es la onceava, sí, esta es la onceava. Pues la siguiente, que es la doceava MOAB, pues tengo que decir que también es aquí en Villaje, y claro, si me salió bien esto, ¿para qué no intentarlo otra vez? Pues me salió, pero no, tranquilos, no. O sea, no es en dominio, es en baja confirmada, es algo más o menos lo mismo. No me muevo todo por aquí, pero sí que voy dando unos rodeos que ni Forrest Gump en sus mozos tiempos, ¿sabes? O sea, me ponías un GPS de andar de cuántos kilómetros y hacía más que Xavi, Iniesta y todos estos, ¿sabes? Pero bueno, no sé. Hay algún momento de este gameplay que quiero que lo veáis, bueno, es que lo vais a ver sí o sí, o sea, no sé para qué de esto, pero es que es rollo misión imposible. O sea, paso delante de tres o cuatro enemigos, me mato a dos y ninguno de ellos me ve. No, no, es algo que se me escapa de las manos de la ciencia, o sea, porque no tengo ni idea de cómo coño no me vieron, básicamente, no lo tengo ni idea. O sea, aquí podéis ver que me voy para atrás, pero ¿por qué? Porque yo normalmente, cuando tenemos las tres banderas, normalmente suelen nacer en la bandera que tú has tomado primera, que en nuestro caso sería la bandera de A. Pero como también hay gente por ahí y estaban tomando C, pues dije, oye, pues seguramente están haciendo en C, pues volvamos para allá otra vez a ver qué tal. Y ahora viene, chicos, el momento clima, bueno, era aquí, sí, ahora viene el momento clímax, después de intentar disparar así a, de esto, que me ha dado a uno. Atención, el momento de misión imposible. Uno, dos, tres, ¡eh, eh, eh! ¡Y nadie me vio! Sí, 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 nadie me vio. Fue algo impresionante, amazing, que te cagas, igual que este, que me intenta matar, y digo, coño. ¡Oh! Miro, hostia, sí, sí, lo ha matado. Bueno, pues ya que estoy aquí, pues voy a esperar lo que salga él, pues ya lo reviento, ¿sabes? Y hasta aquí, chicos, ahora va a llegar la última baja, y una suerte impresionante también. Ah, no, hasta aquí, ¿no? Ah, no, pues voy para atrás, mataré a uno o dos también. ¡Hostia, pues sí, se me ha quitado! ¡Hostia, vaya lapsus que tenía! No, si ya estamos cerca, si lo podéis comprar en la línea de tiempo. O sea, si han... a ver... Bueno, pues mientras no aparece la baja final, pues... Chicos, ¿qué os está pareciendo la semana loca de esta semana? O sea, ya estamos a mitad de semana, más o menos. O sea, una barbaridad, ¿verdad? No os olvidéis de empezar de esta mañana el vídeo de Aliexpressos privados, que está bastante bien. Y mañana, recordad, junte por la mañana, por la tarde Resident Evil 6, viernes por la tarde Alienwake, y por la mañana serlo, como si lo he dicho al revés, porque patrolearos... ¡Ja, ja, 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 ja! Soy muy listo yo. Pues bueno, chicos, hasta aquí el final. Espero que os haya gustado la MOAP. Sé que es de mis favoritas y de mis de esto, pero bueno, no pasa nada. Una MOAP es una MOAP. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado. Que os vaya bien el día, la semana, el fin de semana, lo que vosotros queráis. Un abrazo enorme y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima. Ya que estoy yo, pues ya la tomo ya. Vamos ahí.